por déficit en las capacidades de generación se han incrementado en el país. Así es Rey, para actualizar entonces la información tenemos en directo al colega Bernardo Espinosa desde la Unión Eléctrica. Muy buenas noches Bernardo, adelante, bienvenido. Sí, buenas noches compañeros. La contingencia eléctrica ocupa un lugar de prioridad en la agenda informativa del país. En las últimas horas las afectaciones por déficit en capacidades de generación han sido ciertamente superiores al estimado que cada mañana se realiza en el contacto desde la revista Buenos Días y también por las emisoras del sistema de la radio cubana. Este viernes, por ejemplo, la afectación estimada en el horario diurno fue de 550 megawatts y en realidad fueron afectados 580 megawatts. Pasadas las 8 de la noche de este viernes, la afectación está en el orden de los 900 megawatts y se había pronosticado, se había estimado una afectación de 735 megawatts. Ahora, ¿cuáles son las causas que han provocado este incremento en las afectaciones, en los apagones en el país? Estamos en el despacho nacional de carga de la Unión Eléctrica y vamos a conversar con el director técnico, el compañero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenas noches, gracias por recibirnos, bienvenido. Buenas noches, Hernández, un saludo para todos los televidentes del noticiero. Efectivamente, las afectaciones en el día de hoy han sido superiores a lo que habíamos planificado. Ahí hay varias causas que incidieron en este comportamiento. Primero, se nos salió de servicio la unidad número 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte que estaba en servicio en el horario de la mañana y no salió de servicio en el día de hoy. Y también tuvimos indisponibilidades por combustible, un incremento de las indisponibilidades por combustible, por falta de combustible en la generación distribuida y también en la generación móvil de Santiago de Cuba que en el transcurso del tiempo se van a ir solucionando. Ya incluso la central flotante de Santiago de Cuba ya está recibiendo combustible y ya se nos va a incorporar nuevamente al sistema. También decir que habíamos pronosticado que la unidad número 5 de la termoeléctrica de RNT se iba a incorporar para la hora de la masiva de demanda. Esa unidad ya se incorporó recientemente al sistema y está en proceso de toma de carga para alcanzar su cabello. O sea, la máxima capacidad que puede alcanzar en estos momentos, aproximadamente 80 MW, que puede incorporarse nuevamente al sistema. Y también, bueno, ya está en proceso de arranque la termoeléctrica Antonio Guitera que no la consideramos para el pronóstico del día de hoy porque dijimos que la máquina iba a estar alcanzando los parámetros para comenzar el rodaje de la unidad. Y una vez que se rodara la unidad, había que hacer comprobaciones de los trabajos que se realizaron de ajuste en la turbina y en función de esos resultados es que la unidad podía nuevamente incorporarse al sistema. En estos momentos está con la cadena encendida buscando los parámetros para poder rodar la turbina y una vez que ruede la turbina, bueno, ya se realizarán las mediciones. Si todo va bien, la unidad puede sincronizar. Si hay algún ajuste que realizar, bueno, también lo informaremos. Lázaro, hay un elemento que yo quisiera compartir con los televidentes de la emisión estelar y es que cuando llegamos acá al Despacho Nacional de Carga los compañeros que están en el turno nos comentaban en este minuto, pasadas las 8 de la noche de hoy la demanda del país sobrepasa los 3.100 megawatts. Nos explicaban los compañeros que es una demanda superior a la que se reportó en igual etapa, en igual fecha del pasado año. De un grupo de factores que inciden en el incremento de la demanda la temperatura es vital en este comportamiento según se incrementa la temperatura los equipos de refrigeración y clima tienden a incrementar su utilización y coinciden también más en el tiempo y eso hace que la demanda se incremente y cuando los niveles de afectación son tan altos como los que estamos teniendo en el día de hoy en los momentos que se reconectan para rodar los circuitos los circuitos que se energizan evidentemente hay una coincidencia muy alta de las cargas y también tiende a incrementarse la demanda de esos circuitos que se están reconectando y si eso combinado con la disminución de la capacidad de generación evidentemente eso será como resultado un incremento de los niveles de afectación. Agradecemos a todos los compañeros del despacho esta información al compañero Lázaro Guerra Hernández por esta presencia acá en la emisión estelar. Ahora de inmediato la señal regresa al estudio de nuestro canal cubano de noticias en el edificio del Instituto de Información y Comunicación Social. Buenas noches.